Hermano, ante esa acusación que se te hace, tú siendo inocente, ¿qué tú tienes que decir respecto a esto, hermano? Soy inocente. Tú vas a demostrar tu inocencia en esto, hermano. Ahí veo que te está apoyando la comunidad de Platanar adentro. ¿Qué mensaje tú le envías a tu gente? Sí, gracias. ¿Para cuándo fue aplazada, hermano? Para el día 3. ¿Qué es tu función? ¿Tú hacías? ¿Tú no tenías verifón? Yo, legalmente, yo lo tenía. Yo lo solicité y me lo aprobaron. ¿Pero te lo había suspendido hace un año o fue? Un año, de noviembre a diciembre del año pasado. ¿En esos verifón no se solicita, no se saca bonogás, verdad que no? Dígame. ¿En esos no se usa bonogás, en ese tipo de...? No. ¿Qué tú hacías? La comida solamente de los clientes. ¿Tú eres inocente, me pido? Claro, sí. Muchas gracias, hermano. Ya, estoy ahí. Ya, estoy ahí. ¿Cómo aplazadas? Fue aplazada para el lunes 3. Pero tenemos la confianza en que el ministerio va a investigar y va a hacer justicia, porque es un joven de bien. Y todos nosotros venimos en calidad. Toda la comunidad nuestra es pequeña. ¿Cómo es el nombre de ese joven? José Antonio Santana Morón. ¿De qué comunidad han venido ustedes? De Platanala, dentro de nuestra comunidad, es una comunidad pequeña. Y el número de personas que están aquí son los beneficiarios de la tarjeta. Que demuestran que consta que él hizo su trabajo como mamá. Que él nunca nosotros... Que toda la comunidad dice que hace falta en la comunidad el verifón. Que se le devuelva el verifón para que él vuelva a vender. Ok. Honestamente, como él siempre lo ha hecho. Ok. Muchísimas gracias. Él siempre lo ha hecho bien. Entonces, que investiguen qué hicieron. Porque el verifón se lo cancelaron. Y siguieron desde el 2020. Y las cosas que se le acusan ahora, eso pasó después que a él le quitaron el verifón. Ok. Muchas gracias. Gracias.